los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas Hola María Luisa, ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Luis Alberto, qué gusto saludarte este jueves pues ya con la información de los espectáculos Adelante, te escuchamos. Les quiero platicar que el día de ayer se anunció el lamentable fallecimiento de Anna Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, esta cantante considerada la reina del rock and roll, ella falleció el día de ayer a los 83 años, es lamentable la verdad este, el fallecimiento el anuncio de la muerte de esta gran cantante, el mundo de la música se encuentra de luto, tiene ella 83 años, tenía y bueno, ella atravesaba desde hace algún tiempo una larga enfermedad, en 2016 de hecho se sometió a un trasplante de riñón, ella fue conocida como la reina del rock and roll y bueno, marcó un precedente en la historia de la música marcó a más de una generación y bueno, tuvo una trayectoria de más de 50 años en el rock and roll y el soul con una voz impresionante, ella ha dejado sin duda un gran legado en la música y su influencia, sigue siendo también muy muy importante en las nuevas generaciones esta cantante tuvo una invaluable contribución en la industria musical y se convirtió en una leyenda, su música seguirá siendo apreciada por innumerables fanáticos en todo el mundo, además de ser una leyenda del rock and roll también era conocida como la mujer de las piernas más bellas, por ahí había el rumor de que tenía aseguradas sus piernas, ella nunca salió a desmentir estos rumores pero aseguraban que sus piernas estaban aseguradas por la exorbitante cifra de 3.2 millones de dólares es decir, más de 56 millones de pesos mexicanos fue en 2009 cuando ella decidió poner punto final a su carrera artística después de 50 años de carrera luego de muchos éxitos que tuvo en ese tiempo, dijo adiós en un concierto en Sheffield Arena por allá en Inglaterra y ella dijo estoy cansada de cantar y de hacer feliz a todo el mundo eso es todo lo que he hecho en mi vida dijo Tina Turner a The New York Times en aquel momento y dijo no regreso por nada del mundo y con la intención de celebrar sus 50 años de carrera bueno, pues ella ofreció esta gira que fue además bastante, bastante lucrativa descansa en paz sin duda deja un gran vacío en la música la gran Tina Turner que el mundo de la música está de luto por su irreparable pérdida en otros temas les quiero contar que la revista Time tiene en esta lista donde tiene a las personas más influyentes de la música pues nada más y nada menos que a este joven Bizarrap ahí aparece él se encuentra como uno de los personajes más destacados en todo el mundo durante este año pues muy bien sin duda un gran logro para Bizarrap en otros temas Carla Panini la comadre güera bueno, pues lanzará un documental para contar ella su historia para contar su verdad fue a través de sus redes sociales la verdad que vivió con la comadre morena que era Carla Luna que recordemos falleció a causa del cáncer ella publicó un video en el cual anuncia que está preparando un documental que se llamará Se dice de mí donde contará su verdad sobre la traición a Carla Luna sin duda la Panini se ha vuelto un personaje de lo más odiado en redes sociales y bueno vamos a ver cómo reciben este documental Rosalía esta cantante española el pasado lunes 22 de mayo fue víctima de un cantante que se hace llamar JC Reyes ya que él compartió unas fotos íntimas supuestamente de Rosalía ante esto rápidamente la española salió a desmentir y dijo que las fotografías habían sido creadas a partir de la inteligencia artificial y compartió el siguiente mensaje el cuerpo de una mujer no es propiedad pública no es una mercancía esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció grandioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar es lo que escribió Rosalía en sus redes sociales para bueno parar con este ataque que sufrió el pasado lunes en otros temas les cuento de Yolanda Andrade esta sinaloense que en los últimos días pues había presentado graves problemas de salud debido a un supuesto tumor a un aneurisma que ella tiene y que le ha ocasionado problemas en su ojo ella había aparecido cuando fue a Televisa hace algunos días y se le vio muy muy deteriorada se le veía triste se le veía deprimida ahora ya regresó a trabajar al programa de Montse y Joe aquí ella dijo hoy me sentí bien hoy fue un buen día ya se ve con otros semblantes se ve más alegre claro todavía no al 100 a como estamos acostumbrados a verla pero qué bueno que le está echando muchísimas ganas nuestra querida Yolanda Andrade que esperemos siga teniendo muchos avances en cuanto a su recuperación y hoy es un día muy importante para Héctor Parra ya que se supone que el día de hoy habrá una sentencia porque a él lo absolvieron de los cargos de abuso sexual pero le dejaron el de corrupción de menores y se supone que ahí sí lo declararon culpable su hija Alexa su hija Daniela Parra que es la que lo está apoyando ayer realizó una marcha donde estuvieron más de 200 personas apoyándola y aquí pues pidiendo alto a las injusticias que no se estén fabricando culpables ella fue recibida por personal de la fiscalía y vamos a ver qué sucede hoy porque se supone que habría una sentencia aunque ellos también tienen que apelar porque no están de acuerdo con este resultado sin duda es una historia bastante complicada y vamos a ver qué sucede el día de hoy a eso de las 3 de la tarde habrá más información al respecto por hoy es todo en los espectáculos que tengan excelente día regreso mañana pues muy pendiente María Luisa muchas gracias buenos días gracias gracias Gracias.